Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Iniciamos el primer programa del 2022 con el testimonio de Laura Romero, una inmigrante que logró su residencia con la cancelación de la deportación. Los abogados Rodney Newman y Raymond Fasano se refieren a una interpretación errónea del caso Nis Chávez por parte de algunos jueces de inmigración, pero aseguran que las decisiones serán apeladas. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Ronnie Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y comenzamos, por supuesto, deseándoles a todos un feliz año 2022. Wow, ya es 2022. Tuvimos bastantes cambios positivos en el 2021 desde la Casa Blanca, desde el poder ejecutivo, o sea, de Joe Biden y su cabinete. No tuvimos cambios todavía en el Congreso, en el poder legislativo. Esperemos que en los próximos tres años, porque le quedan tres años al presidente Biden que tengamos también cambios en el Congreso, por lo menos por ahora, en las próximas semanas que tengamos el Plan C, un permiso de trabajo para millones de personas. Pero sí tuvimos bastantes cambios positivos. Específicamente, canceló el presidente Biden muchas políticas, muchos decretos ejecutivos del gobierno anterior, de Donald Trump, que eran completamente anti-inmigrantes, y la reemplazó con políticas mucho más pro-inmigrantes. Y además de desearles un feliz 2022, espero que estén cuidándose mucho todos. Esto del COVID, del Omicron, está que se esparce rápidamente, exponencialmente, y continúa ahora en enero, entonces tengan mucho cuidado, vacúnense los que puedan, los que no se han vacunado todavía. Nos ha afectado a todos este virus, es terrible. Tengan mucho cuidado, en nuestra casa, aquí en nuestro hogar, nos afectó también el Omicron, el coronavirus, el COVID. Y mi esposa estuvo bastante mal durante una semana, en diciembre. Ya le pasó, gracias a Dios. También me afectó a mí un poco, también a nuestro hijo, que tiene 12 años de edad. Pero la vacuna hizo una gran diferencia. Por lo menos a nivel personal, yo diría que la vacuna, el booster, que me había puesto yo un mes anteriormente, me ayudó muchísimo y hizo que no termine yo en un hospital o peor. Entonces, cuídense mucho, vacúnense, por favor, y hablemos de inmigración. Y todas las oficinas de Yuma, Malay, Fasano están, por supuesto, completamente abiertas. Tenemos la oficina en Patchogue, Long Island, también la oficina más grande en Jackson Heights, Queens. Estamos también en Manhattan, por supuesto, prácticamente frente al edificio de inmigración, del 26 Federal Plaza. La dirección de la oficina de Manhattan es 299 Broadway, 299 Broadway. Y finalmente estamos, por supuesto, también en New Jersey. La oficina está en Union City, en la 4808 de Bergen Line Avenue. Y también les aliento que ahora en el 2022 continúen con sus excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Ese es el email, es migrantetv.gmail.com. Y estamos también, por supuesto, en las redes sociales. Estamos en Facebook, la página es Abogado Yuman. Y también estamos en Instagram, es arrobaabogadoyuman en YouTube, el canal muy visitado. Suscríbase, por favor, compártalo. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, que soy yo. Y estamos también, no olviden, todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Y finalmente, casi todos los lunes, no todos, pero casi todos, a las 6, 6 y 30 pm, hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Laura Romero, una cliente ecuatoriana que ganó el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años con Yuma Maday Fasano. Vamos a hablar también más de esos casos en el episodio de hoy de Hablando de Inmigración. Sin más, la historia muy, muy interesante de Laura Romero. Y aquí estamos con una cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Yuma Maday Fasano. Se trata de Laura Romero. ¿Cómo está Laura? Todo bien, gracias a Dios, abogado. Hicimos el caso de la cancelación de la deportación con usted, el caso de los 10 años. ¿Qué le pareció el caso a usted? Al principio yo tenía, como se dice, miedo a ver cómo me iba, pero no, gracias a Dios, el caso fue todo bien. ¿Tenía miedo? Sí, porque usted sabe cómo están las cosas, pero no, gracias a Dios y a usted abogado, el caso fue excelente. ¿Y cuánto tiempo tomó el caso, en total? Como tres años y medio ahí. ¿Tres años y medio? Sí. Fue un caso rápido con usted, porque a veces toman cinco o seis años, pero con usted más rápido. Sí. Qué bien. ¿Tuvo juez o jueza? Un juez. ¿Un juez? Sí. ¿Y le pareció bueno o malo el juez? No, para mí, gracias a Dios, me tocó un juez bueno que a las entrevistas que yo me fui, él casi no, yo no hablé nada. Ok. Sí, él no hizo mucha pregunta, nada, pero fue un buen juez para que. Ahora, hablemos un poquito de usted, Laura. ¿De qué parte? Es del Ecuador, ¿no? Sí, yo soy de Cañar. Ok, del Cantón Cañar en Ecuador. Sí, sí, Cantón Cañar. Tenemos muchísimos clientes aquí en Ima Madre y Fasano de Cañar, de la provincia de Cañar. ¿En qué año vino usted de Estados Unidos? Yo llegué en el 2000 aquí. ¿En el 2000? Sí. Y obviamente nunca salido, ¿no? No. Ok. Y ya tiene la green card porque ganamos el caso. El caso lo ganamos el año pasado, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Y qué tiempo después de recibir la green card en el correo? En el correo, cuando yo me fui a corte, la última corte que me tocó, no duró mucho, como unos meses me cogió, no duró mucho. Y entonces cuando yo me fui a corte, cuando yo me fui a corte, la cita que me dio que yo me fui a dar unos papeles que me dio a la secretaria suya. Entonces, yo me fui a corte, no fue así. 7 días llegó, no fue 3 meses. Todo fue más rápido de lo que pensábamos. Sí, eso mismo, yo le digo, todo el mundo dice, wow, pero fue un excelente caso para que gracias a ustedes. Ah, no, de nada. Gracias a usted por venir el día de hoy. Estamos muy ocupados. También está aquí con su hija, ¿no? Con Jocelyn. Sí, mi Jocelyn también me ha acompañado. ¿Cómo estás, Jocelyn? Good. Yeah. Hablas más inglés que español, ¿no? Speak more English. Okay. How old are you? Ten. Ten. You're in fourth grade? Yes. Okay. Are you a good student? Yeah. I mean, the teacher's taught me. Yeah? Are you the first in your class? Yes. Wow. Primero de la clase, la Jocelyn. Thank you for coming too, Jocelyn. Thank you. Como dicen en la escuela, muestra a ver la gringa. La gringa. Para ver si es verdad. Sí, para ver para creer. No, mire, aquí está la green card. Y aquí está una vez más, como siempre digo, la prueba de que los casos de la cancelación de la deportación sí existen. Parece que todavía hay gente que dice que los casos de los 10 años o de la cancelación de la deportación es lo mismo. No existen, por supuesto que existen. La cancelación de la deportación es una ley en inmigración bajo la sección 240A, mayúscula, B minúscula, del INL, Immigration and Nationality Act. Y es un caso que hicimos aquí real con Laura. No fue fácil. Tuvimos que ir a la corte. Tuvimos que ponerla en corte primero. Después fuimos a dos o tres cortes con usted. Y para ganar el caso tuvimos que convencerle al juez que Jocelyn y sus dos hermanos sufrirían demasiado si ellos tuvieran que ir a vivir en el Ecuador. Esa es la manera de ganar el caso en la cancelación de la deportación. No es fácil porque el nivel de sufrimiento que hay que convencerle al juez es muy alto. Es bastante sufrimiento. Pero bueno, aquí está la prueba. Está en sus manos la green card. Usted puede viajar al Ecuador o a Perú o a China, Japón, donde quiera con esa tarjeta, con esa green card. Y tenemos atrás también, donde también se ve la cara de Laura. Pero le felicito, Laura. Laura, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Usted se ganó esa green card en la corte con trabajo muy duro con nosotros. Y usted es residente permanente de Estados Unidos. Gracias, abogado, a usted y a todo el grupo suyo, como se dice. Fue un excelente abogado, no me puedo quejar. Y como se dice, les invito a todos, a los todos que están mirando, que no tengan miedo, que salgan, que este es el momento que uno lo puede hacer. Muchas gracias. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano, si necesitas un abogado. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. En Yuman, Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Yuman, Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Yuman, Madeo y Fasano quedará registrada. La monumental decisión de la Corte Suprema sobre el caso Nish Chávez permite reabrir casos de deportación. Si la notificación de comparecencia no tuvo la hora y la fecha de la Corte, puede reabrir su caso. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano están ayudando a miles de inmigrantes a reabrir sus casos. Haga ahora mismo una cita al 1-877-796-8626 o envíe un texto con la palabra migrante al número 21000. Yuman, Madeo y Fasano, 1-877-796-8626. Hablando de inmigración estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos y amigas, en el cemento legal de esta semana, estamos recién comenzando el año, entonces no hay grandes noticias todavía en inmigración. Una noticia importante es que el presidente Biden ha pedido que la Corte del Quinto Circuito y la Corte Suprema revisen la decisión reciente que le ordenó a él, al gobierno de Biden, poner en efecto otra vez el programa MPP. Este programa tan controversial que es el Quédate en México. Como ya se esperaba, una vez más están enviando a la gente de vuelta a México, la gente que viene por la frontera a pedir asilo. Y están ya completamente llenos los campamentos en México y la gente está viviendo en condiciones infrahumanas. Es terrible eso. No olviden que el presidente Biden no quiso, repito, no quiso poner en efecto otra vez este programa, pero estuvo obligado a hacerlo. ¿Por quién? Por un juez en la Corte Federal de Texas, que estuvo de acuerdo no con Biden, sino con los dos estados que demandaron a Biden, que son Texas y Missouri. Entonces, estuvo obligado, en este país tenemos tres poderes, no olviden, el poder legislativo, que es el Congreso que hace leyes, el poder ejecutivo, que es el presidente, y el poder judicial, que es la Corte Suprema y las Cortes Federales. En este caso, el poder judicial ordenó al poder ejecutivo, a Biden, que ponga en efecto otra vez este programa terrible, que es el MPP, el Quédate en México. Pero está pidiendo ahora el poder ejecutivo, Biden, está pidiendo al poder judicial, a la Corte Suprema, que cancele este programa tan terrible, que hace sufrir tanto a tanta gente en México. También quería asegurarles que, aunque no se ve nada en el Congreso este año, dudo mucho que eso pase, pero digamos que no haya gran cosa, no haya gran cambio en el Senado, en el Congreso, porque los congresistas y los senadores nunca se ponen de acuerdo. Por ejemplo, están completamente divididos. Por ejemplo, en el Senado hay 50 senadores republicanos, 50 demócratas, y es muy difícil que se pongan de acuerdo cuando se trata de inmigración, sobre todo. Quería asegurarles que en New Mama Day, Fasano, continuaremos con los casos de la cancelación de la deportación, esos casos que no necesitan 245i. Si ganamos el caso, es muy difícil, pero si ganamos el caso en la Corte de Inmigración, la persona tiene la Green Card, la residencia permanente. También continuaremos con el perdón provisional, la Visa U, el Special Immigrant Juvenile Status, y los congresistas, y los congresistas, y los congresistas. Y eso, tenganlo por seguro, que continuaremos peleando por ustedes, por miles de inmigrantes en New Mama Day, Fasano. Y hablando también un poquito más de esos casos de la cancelación de la deportación, como vieron en el primer segmento en el programa de hoy con Laura Romero, hemos hecho decenas de miles de casos de cancelación de la deportación en New Mama Day, Fasano. Bueno, no olvide, para calificar para ese caso, usted tiene que tener tres condiciones, las tres. La primera es mínimo 10 años en este país. La segunda es tener hijos americanos menores de 21 años. Y la tercera condición es que la persona se haya portado bien en este país, lo cual significa que no tenga delitos serios en el récord y que haya pagado impuestos o que esté dispuesto a pagar impuestos. Ahora, eso es para calificar. No olviden que son casos de corta de inmigración. Y una vez que estamos en la corta delante del juez, para ganar el caso, porque no olviden que si ganamos el caso, le dan al cliente la green card permanente, la residencia permanente en este país. La pregunta del millón es cómo se gana el caso, y la respuesta es, para ganar ese caso, tenemos que convencerle al juez en la corta de inmigración que los hijos americanos de la persona menores de 21 años sufrirían terriblemente, tremendamente, si esos hijos tuvieran que ir a vivir con los padres en el país de origen de los padres. En otras palabras, para ganar el caso, tenemos que convencerle al juez que los hijos americanos de la persona o de la pareja menores de 21 años no pueden ir a vivir en el país de origen de los padres porque esos hijos sufrirían demasiado si tuvieran que ir a vivir allá en el país de origen de los padres. Ahora, uno de los casos más importantes, o tal vez yo diría el caso más importante del 2021, fue este famoso caso de Nis Chávez. No olviden que Nis Chávez es un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, de la corte más alta de este país. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Nis Chávez? Dijo lo siguiente. Si una persona tuvo un caso de inmigración de corte de inmigración hace años y cuando la persona fue detenida por inmigración, si ese documento que le entregaron, que siempre entregan los de inmigración a la persona que se llama Notice to Appear en inglés, o sea, la notificación de comparecer en corte de inmigración, si esa notificación, ese Notice to Appear, no tenía ni la fecha ni la hora de la corte, ese documento es inválido. Y también es inválida en realidad la orden de deportación que tiene la persona que no compareció nunca en corte. Eso significa que la persona ahora puede reabrir su caso con los abogados, podemos reabrir su caso en la corte de inmigración y pelear ahora el caso de la cancelación de la deportación de los 10 años. O sea, si usted tiene una orden de deportación previa y ese documento que le dieron a usted no tenía ni la fecha ni la hora de la corte, podemos ahora nosotros reabrir su caso y pelear el caso de los 10 años. En Yuma Madai Fasano hemos ya reabierto muchos casos, decenas y decenas de casos desde que vino este caso de Nis Chávez. En semanas recientes hemos visto un problema que hay algunos jueces, no todos, algunos jueces en las cortes de inmigración que tal vez no entienden bien Nis Chávez, pero están interpretando mal la ley. No olviden que Nis Chávez es ley en este país, porque lo que dice la Corte Suprema es ley en Estados Unidos. Hay algunos jueces que no están reabriendo los casos, están negando el motion to reopen, o sea, la moción que hacen los abogados para reabrir el caso de la persona. Pero no se preocupen, si nos negó el juez su caso, el caso de reapertura de su caso, el motion to reopen, vamos a apelar y ya sabemos que en la Corte de Apelaciones van a estar de acuerdo con nosotros, porque el juez está equivocado en su caso, no nosotros. Nis Chávez, lo que dijo la Corte Suprema de Estados Unidos, es ley en este país y van a tener que reabrir su caso. Entonces, si usted tiene una orden de deportación o un caso de inmigración, de corte de inmigración previo de hace algunos años o varios años, llámenos lo antes posible al número que está en la pantalla o envíe el mensaje de texto al número 21000, la palabra migrante. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Uman, regresa en un momento. Escuche cada miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana, Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman, en Guado 1280, conozca toda la actualidad migratoria, sintonizando cada miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media, Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman. Tres ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Uman para invitarlos a escuchar nuestro programa, Hablando de Inmigración, a las 11 de la mañana en Radio Guado, y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman, de 11 a 11 y 30 de la mañana, por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes, y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman. Amigos y amigas, como les expliqué en el segmento anterior, ese caso de Nis Chávez es sumamente importante. Ahora, desgraciadamente, al parecer, en semanas recientes, hemos tenido jueces, algunos jueces de la Corte de Inmigración, que han interpretado mal a Nis Chávez, y nos han negado a nosotros los motions to reopen, o sea, las solicitudes para que el juez reabre el caso. Pero están equivocados los jueces, porque eso es ley, Nis Chávez es ley que viene desde arriba, viene desde la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, para explicarles un poco más de esto de Nis Chávez, y que los jueces tienen que reabrir el caso, mi socio Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano, de la oficina legal de Uman, Madeo y Fasano. Feliz año nuevo a todos. Estamos muy emocionados de lo que va a pasar en el 2022, en el campo de inmigración. Un cambio muy bueno que hubo en el 2021, en inmigración, fue para las personas que tienen una orden previa de deportación. Y yo les hablé mucho a ustedes el año pasado sobre este caso Nis Chávez, porque afecta a miles de personas que recibieron una notificación que tenían que comparecer en corte cuando fueron detenidos, pero nunca fueron a la corte de inmigración, y recibieron una orden del juez, una orden de deportación. Y en esos casos, en los cuales el Notice to Appear, la notificación de comparecer en corte, que es más o menos como una invitación que da inmigración a la persona para que comparezca en corte de inmigración, si esa notificación no tenía ni la fecha ni la hora de la corte, ahora la persona puede reabrir su caso en la corte de inmigración. Esto es tremenda noticia para los que califican para la cancelación de la deportación, porque pueden, si ganan el caso, obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Y no olviden que para calificar para esos casos, tienen que demostrar que, número uno, tienen mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, han pagado impuestos o están dispuestos a pagar impuestos. Número tres, no han sido convictos de delitos serios. Y número cuatro, pueden demostrar, pueden probar que, si son deportados, ya sea su cónyuge o su padre o madre o su hijo o hija menor de 21 años va a sufrir terriblemente. Y hemos visto muchos casos de Nis Chavez que han salido de Texas, porque Texas es un estado que colinda, que está en la frontera con México. Entonces, muchos casos de Nis Chavez fueron casos que originalmente estuvieron en el estado de Texas, en la corte de inmigración. Y en uno de esos casos recientes, que se llama Rodríguez versus Garland, extendieron aún más allá al caso de Nis Chavez. El quinto circuito lo hizo. Y bajo este caso de Rodríguez, la persona ni siquiera tiene que demostrar que calificaría para la cancelación de la deportación. Es decir, bajo Rodríguez, en cualquier caso de la persona, si la persona, el notice to appear, no tenía ni la fecha ni la hora de la corte, la persona puede reabrir su caso, aunque no califique para la cancelación de la deportación. Entonces, el caso Nis Chavez está conectado directamente con la cancelación de la deportación, los casos de los 10 años. Pero Rodríguez no lo está. No importa si la persona califica o no para la cancelación de la deportación. Y estos son grandes desarrollos en los casos de corte de inmigración, porque nos dan más opciones para ayudar a más gente a reabrir sus casos. Entonces, en el 2022, vamos a reabrir muchos más casos de corte de inmigración bajo Nis Chavez y Rodríguez. Y estamos ya recibiendo en el correo decisiones de los jueces reabriendo los casos. Lamentablemente, parece que algunos jueces no entienden bien estos casos y están negando las mociones para reabrir casos bajo Nis Chavez y Rodríguez. Pero no se frustren mucho, no se decepcionen, no tengan miedo, porque por supuesto que vamos a apelar esas decisiones erróneas de ciertos jueces. La realidad es que muchos jueces son nuevos y tal vez no entienden completamente las leyes. Y algunos jueces están citando casos del 2018 que ya no tienen validez legal. Pero para eso mismo están las cortes de apelaciones. Y si un juez comete un error, porque los jueces son seres humanos también y cometen errores como cualquiera, tenemos el sistema de apelaciones para que una corte superior revise la decisión del juez en la corte inferior. Entonces, hagan ya su cita con nosotros, llamen al número que está en la pantalla o envíen el mensaje de texto, la palabra migrante, al número 21000. Vamos a primero obtener su récord migratorio si usted no lo tiene. Lo hacemos con sus huellas. No hay ningún riesgo con huellas, son completamente confidenciales, completamente confidenciales. Y una vez que tengamos su récord, vamos a decidir si podemos hacer una moción que se llama para reabrir su caso y pelear ahora su caso de inmigración, ya sea el de la cancelación de la deportación o cualquier otro caso para el cual usted califique. Entonces, estamos aquí para ayudarles. Feliz año 2022 y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 2-0-1-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302 Union City, New Jersey y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo vuela, como siempre digo. Pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Los cambios vienen ahora en el 2022, 2023, 2024. No se den por vencidos un poco más de paciencia. También haga ya su cita con Yuman Madeo y Fasano llamando al número que está en la pantalla, el 877-796-8626. O si prefieren, no olviden, puede enviar el mensaje de texto. Es muy simple. En su teléfono móvil, usted envía un mensaje de texto al número 21000, la palabra migrante. Es decir, su mensaje es la palabra migrante y usted la envía al número 21000. Y por supuesto, no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Ese es el email, es migrantetv.gmail.com. También puede comunicarse con nosotros por redes sociales. En Facebook, la página es Abogado Yuman. En Instagram, es arroba abogado Yuman. En YouTube, el canal, suscríbase, por favor, compártelo con sus amigos, con su familia. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, que soy yo. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado Hablando de Inmigración. Y también casi todos los lunes a las 6, 6 y 30 pm Hablando también de Inmigración en YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en Inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí el abogado Rodney Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.